¿Cómo se llama Ana? Chamo Ana, estamos por hacer el trámite de la obra social para mi mamá. Vine por mi esposo para hacer los trámites de la obra social. Soy Emma Quintero, soy trabajadora de atención al público en PAMI, en la agencia de Uxon. Estamos ahora haciendo una jornada del estado en tu barrio. Estamos en Berazatei, un operativo de PAMI, pero que esta vez es en conjunto con ANSES, o junto con RENAPER, y estuvimos recorriéndolo con el intendente Juan José Mussi, haciendo algo muy importante, cambiándole la vida a la gente. Esto tiene una importancia vital. Aquí están los problemas. Aquí hay que venir a buscarlos y a resolverlos. Así que me parece fundamental. Me dieron la solución en el acto. Estoy muy contenta, muy agradecida. Es muy importante lo que están haciendo en este operativo. Estamos poniendo en marcha al estado. Estamos siendo solidarios entre nosotros, todos los organismos juntos, trabajando en cada rincón, en cada barrio, haciendo lo que hay que hacer. Así que muy contentos y muy satisfechos.